La Vuelta Internacional a la Azulita en Bicicleta de Montaña Antonio Prieto es una competencia nacida desde el Movimiento Comunitario Azulitense La Espuela en la Azulita, Estado Mérida, Venezuela. Su nivel técnico y de exigencia física es medio a alto. Se inició en el año 1994 y ha recibido corredores venezolanos con licencia de la Federación Venezolana del Ciclismo y corredores extranjeros de México, Ecuador, Colombia, Brasil y España. Los ciclistas que han vivido la experiencia la reconocen como la Universidad del Ciclismo de Montaña en Venezuela. La Vuelta a la Azulita la compone cinco etapas, que juntas se hace un recorrido que supera los 120 kilómetros, en terreno tapado y destapado, empinadas subidas así como descensos en donde la técnica marca la diferencia. Las etapas incluyen pases de río, travesías por comunidades, fincas agrícolas y ganaderas. La quinta etapa es un circuito que se realiza en el casco urbano de La Azulita para el disfrute y participación de todas las personas. En medio de esta celebración deportiva se desarrollan actividades culturales para el disfrute y entretenimiento de los competidores, turistas y pobladores. Además se realizan actividades ecológicas y ambientales con siembra de árboles, murales por los valores y la vida, así como clínicas deportivas para los niños, niñas y jóvenes que están emprendiendo su carrera ciclística. Es un evento donde participan los habitantes locales, instituciones públicas y privadas, el comercio y los entes de seguridad del Estado. La fiesta del deporte más grande del año que reúne a los mejores competidores del país, haciendo de La Azulita un punto de referencia para fortalecer la actividad deportiva. Un municipio que además te brinda oportunidades para divertirte, descansar y pasar un buen rato, ofreciéndole a quienes lo visitan excelentes posadas, parques recreacionales, espacios naturales y arquitectónicos, gastronomía típica de la región y mucho más. Asume el reto, La Azulita te espera. Para mayor información visita vueltalaazulita.com.be